Ni el centro ni la periferia, parte séptima y última. Sentir el rojo, el calendario y la geografía de la guerra. La diferencia entre lo irremediable y lo necesario es que para lo primero no hay que prepararse y sólo la preparación hace posible determinar lo segundo. Don Durito de la Lacandona. Antes, no sólo en este coloquio pero también en él, hemos señalado el carácter belicista del capitalismo. Ahora quisiéramos agregar que la guerra no es sólo una forma, la esencial por cierto, por la que el capitalismo se impone e implanta en la periferia. Es también un negocio en sí misma, una forma de obtener ganancias. Paradójicamente es en la paz donde es más difícil hacer negocios. Y digo paradójicamente porque se supone que el capital necesita paz y tranquilidad para desarrollarse. Tal vez eso fue antes, no lo sé. Lo que sí vemos es que ahora necesita la guerra. Por eso la paz es anticapitalista. Se habla poco de ello, cuando menos en México así ocurre, pero el peso económico de la industria militar y sus gigantescas ganancias que obtienen cada vez que el supuestamente agonizante poder norteamericano decide salvar al mundo democrático de una amenaza fundamentalista, que no sea la suya, claro, no son nada despreciables. En los aspectos teóricos, tal como acertadamente a nuestro entender, señaló hace unas horas Jean Joder, es necesario estar cuestionando los suelos sobre los que pone pie en tierra un planteamiento científico. Pensamos que el concepto de guerra en los análisis teóricos antisistémicos puede ayudar a solidificar suelos todavía pantanosos. Pero no se trata sólo de una cuestión teórica. Robert Fisk, por un lado, y Naomi Klein, por el otro, han contribuido enormemente a descorrer el velo que ocultaba la escenografía de la guerra en Irak. No desde un escritorio, ni frente a un monitor que administra la información de los grandes monopolios mediáticos, sino trasladándose personalmente al lugar de los hechos, ambos llegan a las mismas conclusiones. Palabras más, palabras menos nos dicen, vaya, resulta que no se está liberando a Irak de la tiranía de Hussein, sino que simple y sencillamente se están haciendo negocios. E incluso el aparente fracaso de la invasión es también un negocio. Les voy a recomendar un libro, es este. No lo vi ya afuera, o sea que yo creo que sí se vende. ¿Será la editorial? Se llama La doctrina del shock, el auge del capitalismo del desastre, es de Naomi Klein, que está aquí con nosotros. Es un libro de esos que vale la pena para tener en las manos. Es además un libro muy peligroso. Su peligro reside en que se entiende lo que dice. Cuando escribo esto supongo que Naomi Klein ha planteado los ejes centrales de lo expuesto en su pensamiento, así que no repetiré. Solo señalo que trata aspectos del funcionamiento capitalista que son pasados por alto o ignorados por no pocos teóricos y analistas de izquierda en el mundo. Don Pablo González Casanova es otro de los que ha avanzado en el desmonte de las viejas y nuevas realidades del capitalismo en México y en el mundo y ha sido una mirada generosa en el tiempo y respetuosa en el análisis de nuestro ir y venir como zapatistas. Tenemos aquí a dos representantes de dos generaciones de analistas del sistema capitalista serios, serias, brillantes y además con algo que suele olvidarse en el medio teórico intelectual. Son pedagógicos, es decir, se dan a entender. Don Pablo González Casanova es un sabio para nosotros, es el único intelectual de peso al que yo he visto que los compañeros zapatistas indígenas le hablan de tú y le hablan con confianza. Yo llevo más de veintitantos años viviendo con ellos y sé lo difícil que es ganarse esa confianza. Cuando todos nos voltearon la espalda, él permaneció a nuestro lado. Nuestra admiración y respeto colectivos también son personales. Yo digo que cuando sea grande, yo quiero ser como Don Pablo González Casanova. Gracias. Debo decir, además, que es de esas personas que hace que uno tenga recaídas chauvinistas y que, sabiéndolo a él, sea un orgullo ser mexicano. Junto con él, nosotros queremos hacerte este regalo. Naomi, el caracol, este caracol es para llamar. Se usa en las comunidades para convocar a la asamblea del pueblo. Según nosotros, el caracol llama al colectivo, llama a nosotros. Los hombres están en la milpa, las mujeres en los trabajos, y cuando se suena el caracol, el pueblo que está disperso se concentra en una asamblea. Te lo damos los zapatistas y Don Pablo, que somos lo mismo, para que nos recuerdes y para que tu mirada nos alcance. Don Pablo, este libro me llegó dos veces, la primera, desde el primer día que llegamos, me lo leí, yo pensé que me iba a ahorrar desveladas del trabajo y debo confesar que esperaba que Naomi no llegaba y entonces yo podía exponer lo que dice el libro. Es un análisis realmente brillante de las fases actuales del capitalismo. Se lo voy a regalar porque yo tengo dos. Quiero aprovechar la ocasión para comunicarles algo. Es esta la última vez, al menos en un buen tiempo, que salimos para actividades de este tipo. Me refiero al coloquio, encuentros, mesas redondas, conferencias, además de por supuesto entrevistas. Algunas de quienes han moderado estas conferencias colectivas me han presentado como el vocero del EZLN y hoy en la mañana leí que alguien se refiere a mí, además de como vocero, como ideólogo del zapatismo. Órales, ideólogo. Oiga, ¿y eso duele mucho? Miren, el EZLN es un ejército. Muy otro, es cierto, pero es un ejército. Y además de la parte que ustedes quieren ver del SUB, quiero decir, además de sus hermosas piernas, yo no escribí esto. Además de la parte que ustedes quieren ver del SUB como vocero, ideólogo o lo que sea, creo que ya tienen edad para saber que el SUB es además el jefe militar del EZLN. Como hace tiempo no ocurría, nuestras comunidades, nuestras compañeras y compañeros están siendo agredidas. Ya había pasado antes, es cierto, pero es la primera vez desde aquella madrugada de enero de 1994 que la respuesta social, nacional e internacional ha sido insignificante o nula. Es la primera vez que estas agresiones provienen descaradamente de gobiernos de supuesta izquierda o que se perpetran con el apoyo sin tapujos de la izquierda institucional. En el periódico de hoy se puede leer que el personaje representativo de los finqueros chiapanecos del que les platiqué ayer, el señor Constantino Canter, acaba de ser nombrado funcionario en el gobierno perredista de Jaime Sabines, en una posición donde pueden fluir sin problemas los recursos financieros para los grupos paramilitares. Es también la primera vez que hemos encontrado cerrados a flor y canto los espacios en los que el común de la gente se enteraba de lo que pasaba con nuestro movimiento y de nuestras reflexiones y llamados. Y no solo. Hace unos meses, en ocasión de una de las mesas redondas en las que participamos en la Ciudad de México, una persona de esas que forman filas en las modernas camisas pardas del López Obradorismo y que tienen como mandos medios a cretinos y cagatintas de la talla de Jaime Avilés del periódico La Jornada, nos interpeló a los zapatistas. Estábamos la comandanta Miriam, el comandante Cebedeo y yo, preguntando, con tono petulante e inquisidor, palabras más, palabras menos, ¿por qué no dejábamos que la gente progresista de este país avanzara en la democratización de México? Así dijo, nosotros acabábamos de detallar una serie de hechos que fundamentaban nuestra distancia del PRD y del López Obradorismo que, por supuesto, no escuchó la bien vestida señora. A los argumentos que expusimos, los cinco o seis personajes enviados respondieron primero con mentiras que López Obrador se había deslindado del gobernador Sabines y demás personajes que habían alineado con Felipe Calderón, que la CND era anticapitalista y cosas por el estilo. Y luego siguieron con su consigna de es un horror estar con Obrador. El comandante Cebedeo me preguntó después qué estábamos haciendo ahí y quién era esa gente que ni siquiera escuchaba lo que decíamos. Unos días después el minino con perdón de los gatos que preside el partido de la Revolución Democrática Leonel Cotamontaño nos acusó de haber provocado con nuestras críticas la derrota electoral así dijo de López Obrador en las elecciones presidenciales del 2006. Antes prácticamente desde el arranque de la sexta declaración de la selva la candona el López Obradorismo ilustrado encontró abiertos los espacios para atacarnos al mismo tiempo que se nos cerraban a nosotros. Se nos dijo de todo a lo largo de este calendario. Parafraseando en mundo baladez la mierda tuvo permiso y en la llamada intelectual progresista y de izquierda se dijeron dibujaron y escribieron cosas que hubieran apenado a la prensa más reaccionaria de nuestro país pero que en la izquierda institucional y sus satélites fueron festinadas. En palabras de un intelectual de izquierda después del fraude electoral del 2006 dijo esta no se la vamos a perdonar a Marcos. Estoy señalando un hecho simple y constatable un hecho además que previmos incluso desde antes de aquel 19 de junio del 2005 en que hicimos pública nuestra sexta declaración de la selva lacandona y para el que nos preparamos. Han ocurrido también incidentes sobre todo en el último recorrido que hicimos para el encuentro de pueblos indios de América realizado en Bicam, Sonora que nos advierten y previenen. Sabemos y entendemos que piensen que solo pasan cosas si los medios o un medio específico lo informan. Les comunico que no es así. Ya tiene tiempo que ocurren muchas cosas que son calladas o ignoradas. Entendemos que nuestras posiciones no sean recibidas con la misma apertura y tolerancia que hace años. Entendemos que se apoye y publicite una visión y una posición políticas y se le haga casita para dejar fuera cualquier cuestionamiento o posición disidente. Entendemos también que para algunos medios solo seamos noticia cuando estamos matando o muriendo. Pero al menos por ahora preferimos que se queden sin sus notas. Y nosotros tratar de seguir adelante en consolidar el esfuerzo civil y pacífico de lo que todavía se llama la otra campaña y al mismo tiempo estar preparados para resistir solos la reactivación de las agresiones en nuestra junta sea con ejército, policías o paramilitares. Quienes hemos hecho la guerra sabemos reconocer los caminos por los que se prepara y se acerca. Las señales de guerra en el horizonte son claras. La guerra como el miedo también tiene olor y ahora se empieza ya a respirar su fétido olor en nuestras tierras. En palabras de Naomi Klein debemos prepararnos para el shock. Por lo demás en esos dos años que hemos estado fuera nuestra producción teórica reflexiva y analítica ha sido más abundante que en los 12 años anteriores. El hecho de que no se hayan conocido en los medios públicos habituales no significa que no existan. Ahí están nuestros planteamientos por si a alguien le interesa discutirlos cuestionarlos o confrontarlos con lo que ahora ocurre en el mundo. y en nuestro país. Tal vez si se asoman un poco verán ahí como advertencia lo que hoy es realidad. En fin así está. Tal vez ahora se entienda el tono como de ahí les encargo que han tenido nuestras participaciones. cuando los zapatistas hablamos ponemos por delante el rojo corazón que en colectivo latimos. Entender lo que decimos hacemos y haremos es imposible si no se siente nuestra palabra. Yo sé que los sentimientos no tienen cabida en la teoría cuando menos en la que ahora anda a los tropiezos que es muy difícil sentir con la cabeza y pensar con el corazón. Que no son menores las masturbaciones teóricas que el plantear esta posibilidad ha creado y que los estantes de librerías y bibliotecas están llenos de intentos fallidos o ridículos de esto que les digo. Lo sabemos y entendemos pero insistimos en que el planteamiento es correcto lo incorrecto es el lugar en el que se quiere resolver porque para nosotros nosotras las zapatistas el problema teórico es un problema práctico. No se trata de promover el pragmatismo o de volver a los orígenes del empirismo sino de señalar claramente que las teorías no sólo no deben aislarse de la realidad sino buscar en ella los mazos que a veces son necesarios cuando se encuentra un callejón sin salida conceptual. Las teorías redondas completas acabadas coherentes que son tan buenas para presentar examen profesional o para ganar premios suelen hacerse añicos con el primer ventarrón de la realidad. Hemos escuchado en esta mesa luces y destellos que a nosotras a nosotros los zapatistas nos dan aliento y respiro. Esa mezcla explosiva de conocimiento hecho sentimiento con el que nos deslumbró y conmovió Jean Berger el cuestionamiento lúcido y sin concesiones de Jean Robert el análisis concreto implacable de Sergio Rodríguez la serena claridad de las reflexiones de François Routard la honesta historia de lo que pasó y pasará con un movimiento que nosotros no sólo respetamos también admiramos el del movimiento de los sin tierra contada por el compañero Ricardo Gebrín el pensamiento rico y abarcante de Jorge Alonso la entusiasta descripción de Peter José la brillante referencia que Gilberto Valdés hizo de las discusiones teóricas que se dan ahora en la Cuba revolucionaria las provechosas provocaciones teóricas de Gustavo Esteva la noble lucidez de Silvia Marcos los avances teóricos analíticos de Carlos Aguirre Rojas las luces de largo aliento de Immanuel Wallenstein y hace unos momentos la sapienza hermana y compañera de Don Pablo González Casanova y la inquietante iluminación que sobre el cinismo capitalista pone Naomi Klein saludamos también a las compañeras y compañeros que moderaron las sesiones de este coloquio mis respetos especiales a quienes trabajaron en la traducción de las presentaciones y mis disculpas sinceras por los problemas que les hayan provocado los modos del hablar zapatista del señor Bu de Diciembre de la Magdalena y de Lías Contreras hay sin embargo algo más que no se ve pero está porque se ve lo que hace me refiero a las compañeras y compañeros que les decimos sonideros y luminosos y sobre todo a las jóvenes y jóvenes indígenas que estudian y trabajan aquí en el CIDESI con el doctor Raimundo Sánchez Berrazo ya que hemos hablado de la mirada creo que lo menos que podemos hacer es no solo ver su trabajo fundamentalmente son ellos y ellas quienes han hecho posible este coloquio también verlos a ellos y a ellas gracias gracias también y muy especiales y cariñosas al equipo de apoyo gracias Julio gracias Roger no sé dónde andas gracias yo sé yo sé yo sé que están extrañados de que esté diciendo esto siento que todavía falta el homenaje a Andrés Obrí de mañana y la declaración acertijo de su doctorado pero para esto mediando el día de mañana llegarán mis jefas y jefes del comité clandestino revolucionario indígena junto con autoridades autónomas y comisiones de trabajo de la junta de buen gobierno de Oventic ellas y ellos tendrán entonces nuestra palabra y como ahora por la mía por su voz hablaremos los todos que somos como última parte de nuestra extendida intervención en este coloquio quisiera explicar lo que queremos señalar con el título general eso de ni el centro ni la periferia nosotros pensamos que no se trata sólo de evitar las trampas y concepciones teóricas y analíticas en este caso que el centro pone e impone a la periferia tampoco se trata de invertir y ahora cambiar el centro gravitacional a la periferia para de ahí irradiar al centro creemos en cambio que esa otra teoría algunos de cuyos trazos generales se han presentado aquí debe romper también con esa lógica de centros y periferia y anclarse en las realidades que irrumpen que emergen y abrir con ellas nuevos caminos si es que este tipo de encuentro se repite creo que estarán de acuerdo conmigo que la presencia de movimientos antisistémicos como ahora el del movimiento de los sin tierra de Brasil son particularmente enriquecedores bueno creo que es todo antes de que se me pase ahí les encargo muchas gracias aplausos gracias gracias